A mi mundo me recuerda A mi mundo me recuerda Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle De ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte Y tú a mí Por favor Dame una cita Vamos al baño Lo entra en mi vida Sin anunciarte Dame las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como los míos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A mi mundo me recuerda A ti La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe Qué decir Las demás me dabas miedo Tanto roto que hablas suelto Pero sé que no podría Vivir sin ti Por favor Tenga esa palma Una cita Vamos al baño Que entra en mi vida Sin anunciarte Dame las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como los míos Santa Lucía Santa Lucía ¿Cómo dicen? Santa Lucía Dame una pita Entre mi vida Vamos a vernos Santa Lucía Poquito a poco No Dame tus manos Siente las mías Como los míos Santa Lucía Santa Lucía Vosotros Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerda La pita Te mirará Aquí Santa Lucía Santa Universidad Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía